El 19 de octubre de 1890 muere Richard Francis Burton. Hoy hay que decir Richard Francis Burton porque si uno dice Richard Burton, la gente piensa que es el actor galés amante de Elizabeth Taylor. Richard Francis Burton fue sin duda uno de los personajes más interesantes y hasta importantes, podría decirse, de la historia europea del siglo XIX. Nació en 1821 y murió en 1890. Richard Burton es importante no solo por su vida, una vida extraordinariamente movida, aventurera, por sus viajes, por sus exploraciones, sino también por su obra literaria, por su obra cultural, por su extraordinaria cultura, por su dominio de lengua y por haber sido el traductor de una serie de obras importantes de la literatura que globalmente se puede llamar oriental. Richard Burton era hijo de un funcionario militar, de un militar irlandés, británico, pues irlandés. Desde muy temprano su familia viajó por diversas partes y él demostró una gran capacidad para el aprendizaje y el dominio de diversas lenguas. Su familia, claro, no solo vivió en Inglaterra, sino que vivió también en Francia. Él aprendió francés, estudió latín, aprendió latín. Se dice que siendo adolescente tuvo amores con una muchacha gitana y aprendió la lengua gitana, el romaní. Luego su familia volvió a Inglaterra. Él estudió en Oxford. En Oxford tuvo problemas porque era un muchacho, un joven bastante rebelde y finalmente lo votaron hasta la universidad. Se fue entonces a la India. Se fue a la India, vivió siete años allí en la India. Allí aprendió varios de los idiomas indios, aprendió el hindi, el urdu, el gujarati, el maharat, distintos idiomas. Se hizo toda una cultura oriental india, empezó a vestirse como un indio y actuar como un indio. Hizo muchas críticas al sistema colonial inglés, pero esas críticas no eran muy consistentes porque al mismo tiempo él trabajó como cartógrafo, como explorador y hasta como espía a favor del servicio inglés, vestido por supuesto como si fuera un indio. Regresó en 1849, regresó a la Gran Bretaña, pues tuvo unos años allí. Y en 1853 se fue a la África, a la zona, digamos, entre Egipto y lo que ella es Asia, puede decir, la península arábiga. Había aprendido el árabe y manejaba el árabe verdaderamente como un árabe, estaba bastante bronceado y podía pasar fácilmente por un árabe. Vestía como un árabe y era fácilmente confundible con un musulmán. En ese contexto, de esos primeros años 50, hizo un viaje a Medina y a la Meca. Medina y la Meca son ciudades prohibidas, todavía hoy son ciudades donde no pueden ir sino los musulmanes. En esa época, la gente que no era musulmana arriesgaba su vida si se metía para esa ciudad. Borton pasó exactamente como un árabe, hablaba el árabe mejor que los propios árabes, conocía a fondo la cultura árabe, visitó las dos ciudades y escribió un libro que tuvo una gran repercusión en Europa y que lo hizo muy famoso, su viaje a la Meca y a Medina. Pero también volvió luego a la misma zona africana, estuvo en Somalía, y se metió hasta otra ciudad prohibida, la ciudad de Harar, en la actual Etiopía, que es famosa porque allí vivió la última etapa de su vida, a final del siglo XIX, el poeta Rambo, y escribió también un libro sobre ese viaje. De tal manera que tenía una gran fama ya como explorador y como viajero. Y en eso mismo estuvo además metido en la guerra de Crimea, volvió a Inglaterra, y entonces se empezó a trabajar con la Real Sociedad Geográfica. Y la Real Sociedad Geográfica, en ese periodo de expansión colonial, estaba explorando diversos países africanos. Y uno de sus temas centrales era descubrir las fuentes del Nilo, de la cual había demasiadas especulaciones desde los tiempos de Ptolomeo, y se quería saber dónde realmente nacía el Nilo. Y entonces Burton formó parte de una expedición organizada por la Real Sociedad Geográfica, junto con otro explorador, John Speck, y fueron a explorar la región de los grandes lagos en el África Oriental. Estuvieron alrededor del lago Tanganyika, lo exploraron, y llegaron a conclusiones sobre las fuentes del Nilo. Las conclusiones no eran coincidentes, porque Burton creía que el Nilo nacía en el lago Tanganyika, y Speck decía que no. Cada uno de ellos regresó y escribió un libro, se enfrentaron sus posiciones, de hecho quedaron prácticamente enemigos, y quien tenía razón no era Burton, sino Speck. Y Speck volvió luego con otro explorador llamado Augustus Grant, exploraron esa zona y descubrieron que el Nilo no nacía en el lago Tanganyika, sino en un río llamado el río Caguera, que se metía al lago, después salía del lago Tanganyika, cruzaba los lagos llamados entonces Victoria Alberto, y luego arrancaba el Nilo conocido. Burton siguió su labor de exploración de todas maneras, siguió su viaje, se fue a los Estados Unidos, convivió con los mormones, escribió un libro sobre los mormones, y después fue cónsul de Inglaterra en Trieste, en Damasco, y hasta en el Brasil. Y finalmente murió en 1890. Pues una vida verdaderamente aventurera, asociada pues a la exploración de las fuentes del Nilo, y a ese viaje a Medina y a la Meca. Pero lo más importante de Richard Burton no es eso, sino su obra literaria. Como conocedor de todo el mundo asiático, tanto indio como musulmán, e incluso de las lenguas, de antiguas lenguas egipcias, Burton se dedicó a la traducción de diversos textos fundamentales. Tradujo textos etíopes, textos coptos, y fundamentalmente entre la gran cantidad de obras que tradujo, hizo una traducción de Las Mil y Una Noches, que es sin duda la más extraordinaria, la más rica de las traducciones de Las Mil y Una Noches. Y que si uno la compara con la traducción usual, la que la mayor parte de la gente lee, que es la traducción de Antoine Galin, hecha en el siglo XVIII, que es una versión edulcorada para la corte francesa de Louis XV, que no tiene nada que ver realmente con la riqueza cultural y sobre todo erótica de Las Mil y Una Noches, Burton hizo una traducción en 16 tomos, llena de notas eruditas, de todo su conocimiento sobre ese mundo, y además una traducción que no es pacata en absoluto, porque Burton era un hombre de una gran libertad sexual, de una conducta bastante radical, que escandalizaba a la sociedad pacata esa victoriana de su época, y esa versión de Las Mil y Una Noches es una verdadera versión referencial. Pero no fue la única, tradujo otros textos musulmanes, entre ellos El Jardín Perfumado, que es un manual de erotismo árabe musulmán, que tradujo también con plena libertad y que produjo otro grandísimo escándalo en esa sociedad victoriana pacata. Finalmente, Burton muere en 1890, como dije, y Burton dejó, después de haber publicado una gran cantidad de textos, de traducciones y de notas, dejó uno o dos baúles llenos de manuscritos y llenos de textos y de anotaciones que él pensaba publicar. Pero Burton se había casado en 1856 con una irlandesa más pacata que cualquier puritano inglés, llamada Isabel Arundel, y ella siempre consideraba que su marido era un personaje de una vida demasiado turbulenta, pecaminosa, y vivía obsesionada con el pecado. Y cuando Burton muere, ella, en lugar de conservar toda esa riqueza que había en esos baúles, decidió quemar todo lo que había adentro para ver si así el alma de su marido, en lugar de ir para el purgatorio, para el infierno, iba para el cielo. Esta fue una panorámica sobre la vida de ese interesante personaje, Richard Burton, un aniversario más de cuya muerte conmemoramos un día como hoy.